¿Por qué, papá? ¿Por qué no me hiciste caso cuando te dije que siguiera las recomendaciones médicas? ¿Por qué? Ahora mi hermano también se encuentra infectado. Ya te perdí a ti. No quiero perder a nadie más. No quiero. No quiero. Ya vengo, familia. Papá, no salgas así. Ponte mascarilla. No me pasará nada. Ya verás. Ya regreso. Voy a comprar. Papá, papá. Espera. Papá, por favor, colócate la mascarilla. Tranquila, hija. No me pasará nada. Pero... Protege tu vida. Utiliza mascarilla. Mantenga la distancia social. Basta ya al coronavirus. Gobierno Regional de Lima. Honestidad para crecer.